Pobre de ti, que no podrás arrancarme de tu vida Pobre de ti, que no aguantarás por las noches llorar a escondidas Pobre de ti, que la soledad buscarás ser tu dueña Vas a sentir que sin mí no hay otro par de estrellas que puse en tus manos Podrás ser y no estar Pobre de ti, que mis sueños jamás te estarán de la mano Pensando en mí, siempre vivirás Recordando el calor de mis manos, nuestra entrega a la mar Pobre de ti, que estarás recordándome a cada mañana No te ofendí, solo te defendí Y de igual manera cambiaste tu rumbo Y ahora me quedo aquí Solo y sin ti Pobre de ti, que mis sueños jamás te estarán de la mano Pensando en mí, siempre vivirás Pensando en mí, siempre vivirás Recordando el calor de mis manos, nuestra entrega a la mar Pobre de ti, que estarás recordándome a cada mañana No te ofendí, solo te entendí Y de igual manera cambiaste tu rumbo Y ahora me quedo aquí Solo y sin ti Sin ti